Taikatu y Ceresaray En este pebe cosete de gente ayer ureda Roja y tú como de siempre, ellos llenan a camar Esa alma es más asa, sea yo min de esta perefe Rancho, mille y coja huepe, nena a noba y cobe Y vos te guía maneje, de yo a ja me meteba Y vos te curuca y tema, ellos mina es esa Tuiseitegui la esperanza, hay covenera a nobo Los días, meses y años, pues gente se ve guarada Te dije a mí na cama, va a ser, se va a engatar Ahora yo vete y ahora, mi amor va a jucuno Tante gamín de daruba, puraje y maracampupe Esta humilde serena, me hará potreguá Como acepto de amistad, lo puraje y mi tandebe Ay, pues pero es tan debo, felicidades mantén Dejengo en fuera, maimá, y ya te iba a marco a pe Un ramillete de flores, deseando felicidad Yo he popenteza por caite, ayer o que es araquite Como mora donde hará, felicidades mantén Música 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 El cielo crepuscular, cachonado de lucero Me inspira a escribir mis versos para ti soñada flor Música 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 Y esa luna de cristal que ríe a la bella noche Música 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 Mi vida está perdida Sin tu amor y sin tus besos Extraño esos momentos Tus caricias y tu amor Tristeza y amargura Van bañando mis momentos Yo que hasta hoy no entiendo Tu partida amada flor Tu partida amargura Será porque el destino Quiso así de te alejarme Y ya nunca encontrarte Para pedirte perdón No te olvides mi amor De los momentos vividos Volvete pido amor mío Yo no te guardo rencor A ti joya de mi ensueño Mi florcita olorosa De cabellera sedosa Ojo con ese puraje Esperanza en la jave Hoy por eso yo te exalto En este mi tierno canto Proja y puja se voté Al verte por vez primera Viviste en Moesía Por tu belleza natura Por tu belleza natura Puñata y yuquete De izagua, cuanga, pebe No encuentro en esta tierra Juan castiza, virgen pura Puña mimo, morambé Ni en los ceros mañanero Nada igual a tu hermosura Y su nítida blancura De verano en mollo yay Se yurupenda y yapay La más dulce que quisiera Exaltar en esta estrofa De poraja se votó En mi incierta trayectoria De mi vida derrabundo Nunca hallado en el mundo De izagua y poraba y botul Y ante un pendeza Es la esencia más divina Darme con un beso tibia Todo el vas en vas De mi vida derrabundo Y ante un pendeza 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 se te va con cero co-e-tí. Hay cosente peñe pobre, a ne cuarele co-cate, Por tu hermoso cuerpito se morena mi yucu Música Semo aminta y pota, a semba e pa un mi va Eres sueños de mi vida, do y pota semba en a Se corazón tobe a, ene que va mora y juvi Semo aminta y pota, a semba e pa un mi va Eres sueños de mi vida, do y pota semba en a Se corazón tobe a, ene que va mora y juvi Semo aminta y pota semba e pa un mi va Eres sueños de mi vida, do y pota semba en a Música 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 Jamás podría olvidarla, tus pelos rubio en un lado Tus risas tierna y suave, que me enamoro Música 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 Han pasado varios años desde la última vez Música Hoy ya que me acostumbré, tu ausencia me inspiró Ya la espera tu regreso, no quise andar y cove Música 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 Mi consuelo por las noches, te acompañan tus recuerdos Música 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 Hoy convierto en oración, y te canto acongojado Música Con mis penas y mi angustia, ya la fe me abandonó Música 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 Solo pido que el Señor te acompañe en tus andares A vivir en la plena dicha hasta que la ingrata hora llegue a un día a oscurecer Haré copa muy fuerte, recumplí más mi destino Si así fuera yo me iré a pedir mi redención Tú pa' metatyerudé, da' ese moingón en mi bebé Angustiado te confía De tu amor mi bien amada Y postrado te imploraba un albergue para mí No te importa mi sufrir al decirme que no me amas Como un puñal me clavabas al oír eso de ti Porque tanto me castigas si bien sabes que te quiero Y también sé que en el fondo también me quieres a mí Me contaron ya de ti que susurras lo que sientes Que solo esperas cansarme para decirme que sí Hoy ya sé que eres mala, mejor retirarme a tiempo Sufriré ya tanto me has hecho tu maligna veleidad Ya no te voy a rogar que me seas compasiva Seas feliz en tu vida Adiós mi soñada flor Adiós mi soñada flor Has enriquecido mis versos mi amada Tan sencillas letras convierte en cantar Todas mi soñada flor Todas mi inspirar sueña un destino En tu regocijo mi amor descansar Porque eres la flor más peña del mundo Siempre de cantarte mis versos de amor La más anhelada, la más inspirada La más bella rosa de mi Paraguay Vemos a ganar Yo canto tu nombre Yo canto tu nombre La más bella rosa Que un día conocí Fragante y sutil De un ser cautivante Que atrae Que atrae el encanto Del amor rubín Porque eres la flor Más bella del mundo Siempre de cantarte mis versos de amor La más anhelada La más anhelada, la más inspirada La más bella rosa de mi Paraguay 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 La más bella rosa ¡ARada de mi Paraguay! Por tanto, para mi Paraguay La más bella rosa de mi Paraguay La más bella rosa de mi Paraguay La más throughout ¡Gracias! 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 No me digas que no e intentemos mi diosa No desoiga mi diosa a este pobre cantor Hagamos de este amor un nido floreciente Y que solo la muerte se pare nuestra unión Te ruego dulce niña que me quieras un poquito Por Dios que te lo ruego un poco de tu amor Téngame compasión en mi ninfa primorosa Te imploro con demencia, musa de mi adoración Mi verso inspira por mi bagaje, con mi guitarra lloro mis penas Voy ya muy lejos de ti mi pueblo, aunque quisiera no recordar Acariciando bellos recuerdos que ya el destino dejó el pasado Pueblo añorado, ciudad herida, desde muy lejos te quiero más Villarrica es esa ciudad, de Támaro que se hace Un pecereño y jagüero, ojo acá a mi hiporá Un pepeco y mecese, que guarda por mi regreso Hoy desde lejos y lejos te canto Pueblo Natal Música Tanto recuerdo tengo en mi mente, como reliquia tengo guardada Fueron hermosos aquel momento, en mi niñez se voy a agüer Nunca me olvido de mi espuelita, donde aprendí la primera letra Y el primer amor de mi vida, ajá, se temaba a pesar Villarrica es esa ciudad, de Támaro que se hace Un pecereño y jagüero, ojo acá a mi hiporá Un pepeco y mecese, que guarda por mi regreso Hoy desde lejos y lejos te canto Pueblo Natal Mamotoyme bareiko, de Támaro que se hace A por andun bereje, a ba becundo y guay Y el primer amor de mi hija, de Támaro que se hace Bae pa' y mene allá por, prae la membo posiba Era primera y jujunte, de Támaro que se hace Bae pa' y mene allá por, seré jeco de yambo va Se mora y juro en Boqueba, de Támaro que se hace Bae pa' y mene allá por, seré jeco de yambo va Pepeco, ape, aime, y mene allá por, seré jeco de yambo va Roja y jugo está el presente No se posee y amacuere, de Támaro que se hace Y el primer amor de mi hija, de Támaro que se hace Bae pa' y mene allá por, seré jeco de yambo va Me siento derrotado al saber de tus mentiras Me siento agotado al saber de tu traición Yo te entregué mi vida, mi alma y mi corazón Creyendo que me querías, fiándome de tu amor No encuentro yo el motivo de tu falsedad conmigo Pero sepas mi vida, tu traición tú pagarás Yo no soy vanidoso, solo quiero curar la herida Verte volver a mí, y envueltos en tus mentiras Entonces ahí estaré, devolviendo tu querer Abriendo otras heridas, tal vez por un nuevo error Yo no soy rencoroso, pero tu destén me hirió Y el eco de mi gloria, desvanece en tu traición Y el eco de mi gloria, desvanece en tu traición